Hola amigos, es Marcel Piel Morena que te habla y te invita a que sigas el canal de YouTube de la mejor música tropical, Bebo Tropical, con el top 10 de los artistas latinos del momento. Marcel Piel Morena quiere invitarte para que siga esta página, el Instagram, el YouTube, y ahí escucharán el tema Te Odio, lo nuevo de Marcel y de todos los latinos en el mundo. Bebo Tropical. Si te quieres ir, vete tranquilito, no voy a llorar. Ese no es mi estilo. Las mujeres de este tiempo no estamos llorando, seguro que sí, estamos sumando. Ya mujeres ya no estamos llorando, seguro que sí, estamos facturando. Ya mujeres ya no estamos llorando, seguro que sí, estamos facturando. Las mujeres ya no estamos llorando, seguro que sí, estamos facturando. Las latinas se alzaron dos. Dominicanas. Dominicanas, colombianas, venezolanas, puertorriqueñas, ecuatorianas, salvadoreñas. Dominicanas. Las mexicanas. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar. Las argentinas, las peruanas, las bolivianas. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar. Las argentinas. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a forturar. Las italianas. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar. No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar Vete pa' allá muchacho No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar Ya no estamos llorando No, no vamos a llorar, las mujeres sí, vamos a facturar ¡Que vivan las mujeres!